La verdad muy fuerte porque casi que ha sido trabajar con las uñas porque inicialmente no había un instrumento, entonces iba a dar una clase de guitarra pero no había una guitarra. Mi nombre es Estefanía Sánchez, soy la representante del Consejo de Juventud, el Consejo de Juventud es un grupo juvenil que se ha venido conformando este año pero viene con la historia de la Red Juvenil de Belén, la Red Juvenil de Belén venía hace 10 años trabajando pero ya había tenido unos bajitos, los jóvenes no estaban participando por decirlo así, entonces este año yo dije no, vamos a mover como las energías, vamos a buscar nuevas estrategias, vamos a buscar como articularnos y potencializarnos porque realmente dentro de la Comuna 16 los procesos juveniles no se estaban desarrollando, no se estaban visibilizando, entonces surgió la idea pues como lo del Consejo y acabamos. Lo que hemos hecho este año es consolidarnos, buscar pues como estrategias, articularnos con procesos, con otros clubes, estuvimos participando en clubes para también buscar y articularnos con los procesos dentro de la Comuna. Hemos tenido, nosotros iniciamos este año con apoyos, apoyos a las diferentes articulaciones que teníamos, por ejemplo en junio la Mesa Diversa tenía actividades, entonces que hizo el Consejo apoyar esas actividades que ellos tenían con temas logísticos, tuvimos como una articulación de dos procesos, la Mesa Diversa y unos chicos que es Villafristal, que es un grupo artístico cultural y en este mes se hizo entre los dos una unión e hicimos una actividad. Entonces, ¿qué fue el papel del Consejo como tal? Ser el vínculo y ser como un articulador y buscar también facilidad de estos procesos para que los jóvenes también podamos desarrollar actividades dentro de la Comuna. El Consejo de Juventud lo que pretende es crear lazos y tejer lazos juveniles sociales, donde nosotros podamos seguir haciendo visibles todo lo que son las prácticas juveniles, también ser una voz alternativa en espacios de participación, en espacios donde la voz de los jóvenes aún no se ha potencializado, pues porque no lo hemos querido, así pues los jóvenes a veces nos desordenamos bastante, entonces es como más de nosotros. Hemos estado entonces en prácticas para potencializar nuestra participación dentro de la Comuna y hacernos visibles también ante otros liderazgos. También está crear y formar liderazgos nuevos, liderazgos que quieran realmente y sientan el territorio, porque es muy importante también saber que lo que estamos haciendo, entonces los jóvenes nos estamos este año formando, porque el otro año queremos tener una agenda donde estemos más estructurados y podamos seguirlo haciendo cada vez más fuerte. La juventud en la Comuna 16, frente a nuestros llamados a las actividades o los cines, encuentros que hemos realizado, ha sido muy... ¿cómo te digo? Sí, ha sido de diferentes, pues como diferentes acogidas dependiendo de la actividad y el interés también pues como de los jóvenes. Tuvimos una feria de servicios en la cual tuvimos acogida de 41 jóvenes de la comuna y fue súper porque los chicos estaban contentos, porque se estaban dando cuenta que la voz de los jóvenes también puede ser forma de expresar y decirle a la comunidad que nosotros sí participamos y que sí existimos. Al principio fue un poco duro porque somos muy dados como, uy no, esto es que, ¿quién tiene un interés en esto? ¿para qué? ¿por qué lo hacen? ¿con qué? Entonces, como hay otros que nos dicen, ay, tan bueno, yo no sabía que eso existía y se han ido integrando. La acogida por los jóvenes ha sido bien, pero si hablamos de los liderazgos de algunas personas adultas, sí ha sido más difícil con ellos, por ejemplo, la desinformación, si desinforman y dicen que los procesos juveniles no existen y que son, no sé, por hacerse y eso sí se ha visto y sí se ha notado más parte de los adultos que los jóvenes. Los jóvenes sí queremos estos procesos, nos da aún mucho miedo, pero hemos estado ahí resilientes. Es importante que estos procesos se mantengan porque los jóvenes no somos el futuro, nosotros somos el presente y estamos acá, estamos trabajando y la idea es que se mantengan estos procesos porque ahora estamos en una sociedad donde se ha venido tomando decisiones. que han sido buenas, pero que también necesitan la esencia de la juventud y que también necesita de nuestra creatividad, de nuestro esfuerzo, de nuestro amor, porque los jóvenes nos soñamos también y también nos pensamos y creamos y pensamos, pues nos creamos estrategias que pueden salir a flote y nos lo proponemos y lo podemos dar todo. También es importante que que estas prácticas se mantengan porque los jóvenes hemos venido aprendiendo también de una manera más didáctica, diferente, no es lo mismo porque no es tan monótono como sentarnos a ver así en un espacio de participación, sino que aprendemos jugando, aprendemos parchándonos, hablando sobre lo que queremos, cómo queremos incidir en el territorio, que nos soñamos. Entonces es muy importante mantener estas prácticas. Mi invitación a la juventud de Medellín es que se siga apropiando de estos espacios donde podemos hacer incidencia y donde podemos fortalecernos. ¿Para qué? Para así lograr una mejor sociedad, porque nosotros necesitamos una mejor sociedad, necesitamos personas que piensen diferentes y que puedan también construir, que puedan construir desde sus saberes, desde sus talentos, desde lo que los apasiona, desde lo que les gusta, desde lo que crean, desde lo que sueñan. Es importante seguir con estas prácticas para que también los otros liderazgos, los adultos, las personas que están moviéndose día a día dentro de los territorios y de cada comuna, se den cuenta que los jóvenes también queremos nuevas prácticas, que también queremos incidir, que también queremos aportar a sus proyectos, que también queremos aportar a una mejor comunidad. ¡Gracias!